Del filamento de las bombillas incandescentes que han conseguido dar luz a todo el planeta, hasta ser impulsores de la moderna ingeniería de minas y la química. Los hermanos de Lullar, nacidos en Logroño, dieron, sin saberlo en aquel entonces, el pistoletazo de salida a la era de la luz eléctrica. Son sobre todo famosos por el descubrimiento del volframio, el tusteno, que digamos que eso es lo que más los caracteriza, pero desplegaron toda una actividad enorme, que es a lo que se van a dedicar las charlas de esta mañana, y en particular hicieron en Iberoamérica grandes desarrollos en minas. La Real Academia de Ingeniería y la Universidad de La Rioja como embajadora, rinde homenaje a estos hermanos que marcaron un antes y un después en la historia. Porque los hermanos de Lullar son personajes que están muy reconocidos a nivel mundial, por una cosa que es el aislamiento del volframio. Pero desde un punto de vista histórico se ha olvidado que son los grandes reformadores, los grandes innovadores de la ingeniería de minas, y eso salió de aquí de Logroño. Desde ayer Logroño acoge diferentes actos para reconocer todo lo que supuso el trabajo de los hermanos de Lullar. Desde una placa conmemorativa en la casa donde nacieron, a un emotivo homenaje en la Universidad de La Rioja, con intervenciones de reconocidos investigadores en el mismo ámbito. Y el segundo aspecto... Y el segundo aspecto...